Ya no mueren los motivos que conducen a tu olvido Ya no pesan las palabras que camuflan lo que he pido Ya no busco entre la gente ni bendigo por tenerte Ya dejé de ser preso de los que fueran tus besos, sí Porque a la sombra de tus ojos hoy no brillan los antojos Y deslumbran cuando me miran a mí Porque a la orilla de tu boca se quedaron todas rotas Las palabras que viviste sin sentir Ya no salgan las heridas que causaron tus mentiras Ya no encuentro en el pasado como fue tu despedida Ya no busco entre la gente ni bendigo por tenerte Ya dejé de ser preso de los que fueran tus besos, sí Porque a la sombra de tus ojos hoy no brillan los antojos Y deslumbran cuando me miran a mí Porque a la orilla de tu boca se quedaron todas rotas Las palabras que viviste Las palabras que viviste Hoy no brillan los antojos ni deslumbran cuando me miran a mí Porque a la orilla de tu boca se quedaron todas rotas Las palabras que viviste sin sentir Porque a la sombra de tus ojos hoy no brillan los antojos Y deslumbran cuando me miran a mí Porque a la orilla de tu boca se quedaron todas rotas Las palabras que viviste sin sentir Las palabras que viviste sin sentir